Es un orgullo para nosotros poder celebrar lo que muchos denominan como el Día de la Diversidad Cultural y el Día de la Pluriculturalidad que compone nuestra identidad. También denominado Último Día de Libertad de los Pueblos Originarios, en homenaje a los pueblos preexistentes, y también un acto de reflexión de la convivencia y cómo se fue transformando a través del tiempo algo que era una resistencia entre diferentes culturas, como en un valor, un valor de la pluriculturalidad, como un valor turístico, como un valor de convivencia, de cohesión social. Así que para nosotros como municipio y en nombre del Intendente de la Ciudad de Resistencia es verdaderamente un gusto poder compartir este evento. Bueno, hoy traíamos algunas palabras, algunas reflexiones que las proponíamos con los chicos, sobre todo porque sin perjuicio de cómo se llama el Día, si el Día de la Raza, si el Día de la Hispanidad, si el Día de la Diversidad Cultural, de la Pluriculturalidad, sin perjuicio de todas estas cuestiones. Tenemos mucho en común, desde Tierra del Fuego hasta México, hubo un tiempo donde caminaba sin problemas. Y eso es lo que deberíamos recordar en esta fecha. Sí, perjuicio, ¿cómo se llama? Nosotros, ese es el mensaje que traemos, ¿no? Un mensaje de unidad y fundamentalmente sobre las cosas importantes que han hecho grandes esta nación, sobre las políticas que tienen centralidad en el desarrollo de cualquier nación. En este caso, el desarrollo de la cultura y de la tradición, que en cualquier país descansan sobre dos cuestiones, lengua y religión. No, no, no.